Y aparece, ajá, en las que he sido etiquetada, y le bajo, y está una en donde nos estamos besando con, y ponen la edición con corazoncitos así, y mi papá nada más mira hacia otro lado, y fue como de, y yo quité el teléfono así de rápido de.